¡Clavado depresivo al estilo idiota! ¡Ay, bueno, Patricio, es hora de irnos! ¡A la verga y más allá! ¡Y más allá! ¿Qué carajo les pasó? ¡Mindy! ¡Mindy! ¡Hola! ¿Qué haces aquí, Mindy? ¿Aquí, Mindy? Estoy haciendo el amor, haciendo el amor. ¿Quieres hacer el amor conmigo? Es una expresión. ¿Me la chupas? No, chicos, no pueden rendirse. Todo fondo de bikini los necesita ahora. ¡No me digas que hay un apocalipsis, zombie! Blanton se ha apoderado de todos los certificados de primaria. Y tiene a todos de esclavos trabajando por un salario mínimo. Se llama la Nueva Sinaloa. ¡Muévanse, sumisas, muévanse! ¡A este paso podré privatizar hasta el aire! ¡Cierro, pariente! ¡Están todos munchonizados! ¡Mira, Patricio! ¡No puedo creer que haya munchonizado esto! ¡Cierro, pariente! ¡Cierro, pariente! ¡No mames, hasta Gary! ¡Cierro, pariente! ¡Mindy! ¿Tu papá no puede hacer nada? ¿Nada? Está demasiado ocupado con su cabeza de pene. ¡Cierro, sol! ¡Apúrate, puerca! ¡Estáfaro! ¡Ustedes no pueden rendirse ahora! ¡Si lo hacen, Plankton privatizará hasta el aire! ¡Pero somos puñetas! ¡Ustedes son las criaturas marinas más calientes y experimentadas del mundo! ¡Son casanovas! ¡No les pido que lo hagan por ustedes! ¡No les pido que lo hagan por cada mardo! ¡Háganlo por el Papa! ¿Qué tiene que ver el Papa? ¿Quién les enseñó la aventura, Estefano? ¡El mejor de todos nuestros maestros! ¡El Pampichiludo de Gusanito! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Came, cabita! ¡Came, cabita! ¡Came, cabita! ¡Came, cabita! ¡Qué asco! ¡Bien prestado! ¡It's all about the game! ¡Anda you play it! ¡All about the run! ¡Anda you can take it! ¡All about the game! ¡Hajajajajaja! ¡Oy, senapancho! ¡I am a game! ¡Hey, you don't!